Los productores de café asociados al Centro Agrícola Cantonal de Cotobrus II en la sede de Filaguinea cuentan desde ahora con un micro beneficio para el secado de café que les traerá nuevas oportunidades para mejorar la calidad de su producto que en su mayoría es para la exportación. Uno de los problemas que esos productores de café de excelente calidad tenían era que solamente contaban con secadores de café solares, de una tecnología rudimentaria o bien debían acudir a las cooperativas o grandes beneficios de café de la zona. Esto provocaba en muchos casos que debían hacer esfuerzos adicionales por llevar el grano de oro a largas distancias, con el consecuente costo económico y además, como las máquinas no eran propias, el producto se podía contaminar y disminuir su calidad. El proyecto de este micro beneficio fue impulsado gracias al trabajo articulado entre el Instituto de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para su realización, el INDER se encargó de la construcción de la obra de infraestructura rural, que se ubica en el sector de Filaméndez con una inversión de 146 millones de colones. De momento se incluyen a 10 beneficios húmedos de pequeños productores, pero esta cantidad subirá en los próximos meses, según los responsables del Centro Agrícola. Que consiste en una serie de selección del grano en diferentes maquinarias que anteriormente teníamos que transportarlo muy lejos a beneficios grandes para poder hacer el trabajo. Con esto conservamos mucho la parte de calidad y trazabilidad del producto. Son 10 proyectos que están involucrados con esta planta de listado. En realidad el proyecto se conforma de 10 fincas que están aledañas, están en las cercanías y que traerían el producto aquí a la planta para ser preparado. De esas 10 fincas hay alrededor de unas 70 o 80 familias que dependen propiamente de la actividad del café. Por eso es que es importante para este sector el área adecuada para hacer el trabajo. En la organización indicaron que tenían grandes problemas para llevar los contenedores del producto en el tiempo que no exigían los grandes beneficios o cooperativas. Precisan que tenían que trabajar al día y en la noche también para secar el café a tiempo, porque no era una instalación propia. Por eso plantearon ese proyecto para las fincas de los sectores de Pitier y Gutiérrez Brown de Cotobrus. Aquí la idea es manejar lotes pequeños para mantener la calidad y trazabilidad, que es muy importante para el comprador del café que requiere saber cómo es el proceso, desde que se siembra hasta que se sirve en la taza. Nosotros siempre fuimos productores tradicionales de vender el café a los beneficios grandes y teníamos que venderlo por lo que nos pagaran. Con la puesta en marcha de los micro beneficios hemos logrado accesar a precios diferenciados, a mercados un poco más especiales y pues hemos logrado en muchos casos duplicar un poquito más incluso los recursos que vienen por parte de la actividad del café. En las próximas semanas se estarán ingresando y poniendo en funcionamiento las máquinas necesarias para el secado del café, las cuales se están construyendo en estos momentos. Los recursos para la maquinaria los brindó el MAC, para lo cual se están invirtiendo 95 millones de colones.